En más temas de la inseguridad, un hombre fue lesionado con arma de fuego durante un asalto en Cotlancingo, esto de acuerdo con la policía. El hecho ocurrió cuando una persona que circulaba a bordo de su vehículo fue interceptada por un sujeto que lo agredió con un disparo, así lo señaló la dependencia. Al lugar arribaron elementos municipales y paramédicos quienes trasladaron al lesionado a un hospital para ser estabilizado. Cabe destacar que el agresor se dio a la fuga.